Al trópodo, veloz y escurridizo El lomo marrón, de vientre rojizo Transmite todas las enfermedades Sífilis gonorrea, dolor de cabeza y dolor de muela Precaución, precaución Parece que solo camina, pero también vuela Abanda la radiación con la que tú juegas No es un pecho cualquiera Cuando veas una hay quinientas Eso lo aprendí en la escuela Yo vivía mi frente y veía todo Hablando con la cucaracha Me quedé de la cara Le dije que era fea Que era sucia y que era mala Y poquita ser humano ¿De qué carajo me habla? Si tenés el miserable Que mata a sus hermanas No me pise 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 Yo tengo seis patas Pero siempre estoy contenta Yo tengo seis patas Y nunca soy violento Yo tengo seis patas Si nunca te miento Estúpido ser humano No sé ni pa' qué te cuento No me pise No me pise No me pise Y hablando con la cucaracha Me dejó de la cara Me dijo que era feo Que era sucio Y que era malo Estúpido ser humano Ahora te doy la mano Si tenés el miserable Que mata a sus hermanos Se queja ya hace calor Y se queja si hace frío No quiere tocar tambor Ni la caja de su tío Mejor no sé que fumar Que así no llegamos a nada Se queja una vez más En que los tiro por la ventana Y no me pise No me pise Y no me pise Y no me pise 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 No me pise